Hoy también queremos recordar, hablando ya como te había dicho de tormentas y todo esto, hace 42 años del ciclón David. Tenemos un reportaje. ¿Recuerdas eso? No, no, yo no recuerdo eso. Ah, ok, yo pensaba. Por eso te pregunté si tú recuerdas. No, no. Hace 42 años del ciclón David. Tenemos un reportaje, así que veamos. Adelanto. Hoy, 31 de agosto, se cumple un año más del paso sobre la República Dominicana del poderoso huracán David, considerado uno de los fenómenos atmosféricos más devastadores en la historia del país. David, de categoría 5 en escala Zafir Simpson, tocó territorio dominicano el 31 de agosto del 1979 en horas de la tarde, como se había pronosticado. Los fuertes vientos, acompañados de abundantes aguaceros, comenzaron a hacer estragos de inmediato. Los árboles empezaron a caer, las edificaciones a colapsar, los techos de las viviendas a volar por los aires y se cayó la energía eléctrica, entre otros estragos. El potente huracán que registraba vientos de hasta 240 kilómetros por hora, logró destruir más de 70% del sistema eléctrico, el cual duró meses para ser restablecido totalmente. Causó graves fisuras en varios acueductos del país, incluyendo el de Santo Domingo. También provocó daños a la red telefónica y golpeó sin piedad a la economía del país en ese momento gobernado por el presidente Antonio Guzmán. Con el paso de David sobre el territorio dominicano, se especula que alrededor de una a dos mil personas resultaron muertas, mientras que otras doscientas mil se quedaron sin hogar, mientras se registraron más de mil millones de dólares en pérdidas de diferentes rubros. El potente huracán, de categoría 5 en escala Zafir-Simpson, penetró al país entre las provincias de San Cristóbal y Peravia. Estas dos, junto al Distrito Nacional, fueron las más afectadas por el paso de David. Otras provincias que también fueron azotadas por el paso del fenómeno atmosférico fueron Monteplata, San Pedro de Macorís, Azua, La Alta Gracia, La Romana y El Ceibo. Luego de 48 horas de constantes aguaceros y vientos huracanados de más de 200 kilómetros por hora, David salió del territorio dominicano el 1 de septiembre de 1979 por San Juan de la Maguana y Elías Piña en dirección hacia Haití. Luego azotó la parte oeste de Cuba, Miami y otros sectores de Estados Unidos, desapareciendo en las cercanías de Canadá el 5 de septiembre. El huracán David es considerado como uno de los más destructivos y devastadores de la República Dominicana y la región del Caribe. Ahí está, 42 años de este huracán. Te podría decir que el que más daño ha hecho en la República Dominicana, como decía este reportaje de nuestro compañero y productor John Cruz.